Dios te bendiga querido hermano, querido amigo, te habla tu hermano y amigo Brian García y te invito nuevamente a este tu espacio herramientas bíblicas. Si eres tan amable de abrir tu biblia en el libro de Malcos capítulo 11 versículo 12 al 14 y leemos en el nombre del todopoderoso amén. Al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos. Señor gracias por tu palabra amén. Te pido amablemente que te quedes hasta el final de este vídeo para que seas edificado por la palabra de Dios. Vamos a ver sobre todo en este vídeo vamos a ver cuál fue la razón de por qué Jesús maldijo esta higuera pero antes vamos a ir a algunas informaciones importantes de la higuera. Primeramente la higuera es originaria de Asia occidental y hay dos países en especial que produce importa higos lo cuales son Turquía y Egipto. Ahora bien para qué se utiliza tanto la higuera como los higos primeramente es un alimento o un fruto comestible también se usa para uso medicinal para medicina también la sombra de la higuera es un excelente excelente refugio para protegerse del sol y número cuatro como lo vemos en el relato de génesis capítulo 3 como dios vistió a adán y a eva con las hojas de la higuera ahora bien qué significa simbólicamente significado bíblico la palabra higuera higuera tiene cuatro significados el cual es paz seguridad prosperidad y también libertad esos son los cuatro significados de la higuera en el símbolo bíblico ahora bien si nos vemos en los profetas mayores cuando los profetas tenían una visión o una profecía que utilizaban la higuera cuando una higuera era destruida o era azotada o golpeada o sacudida violentamente en la profecía o en la visión simbolizaba violencia castigo y maldición para el pueblo de israel ahora bien eso lo vemos en el libro de jeremías cuando él tuvo esa profecía y el pueblo judío fue cautivo y llevado a la tierra de babilonia ahora entrando al contexto vemos que jesús fue a buscar higos en esta higuera cuando no era tiempo de higos aquí tenemos que detenernos y estudiar y eso lo que vamos a ver en la primavera la higuera produce higos pequeño verde que no son comestibles esa es la primera producción que tiene la higuera entonces durante este tiempo que pasa de junio a julio es que estos higos se maduran y son comestibles ahora bien la higuera que jesús maldijo tenía un follaje y que es un follaje aquí lo tenemos es un conjunto de ramas y de hojas que tienen algunas plantas y algunos árboles la higuera que jesús maldijo tenía hojas y tenía ramas porque él la vio de lejos entonces al verla de lejos él pensó a si tiene un follaje si tiene ramas si tiene hojas pues entonces tiene que tener frutos porque una de las cualidades que tiene la higuera al contrario de otras plantas es que primeramente produce sus frutos y después que produce el fruto entonces salen las hojas y las ramas por eso jesús pensó que tenía higos pero al no verlo el punto número uno es que esta higuera era estéril y no podía producir más cuando tenía hojas y tenía ramas pero no tenía higos era estéril y no iba a producir ni en esta ni en la próxima temporada por eso jesús la maldijo punto punto número uno punto número dos durante el mes de junio y de julio cuando el verano está entrando y ya ha entrado los higos se maduran y son comestibles y de dulce o sea que lo podemos disfrutar a nuestro paladar ahora bien hay unos higos que se quedan latente durante el mes de otoño y de invierno que no llegaron a madurarse en verano ni en primavera esos higos se llaman brevas y permanecen durante el invierno latente y cuando va entrando el verano o la primavera se van madurando y son comestibles y estos eran los higos que buscaba jesús los higos sobrevivientes de la última temporada porque esto no debe entender que este pasaje bíblico no fue en verano sino fue entre el invierno y la primavera fue que se que fue que vivieron tanto jesús como su discípulo este pasaje y maldijo la higuera fueron por estas dos dos razones ahora bien aquí hay un picado bíblico si lo miramos en un contexto bíblico primeramente jesús se refería al templo como los sumos sacerdotes los sacerdotes los levita y también los fariseos los saduceos llevaban la vida o la ley de moisés pensaba que al llevarla llevando sacrificios o diciendo la ley de moisés ya tenían una seguridad y una prosperidad de parte de dios pero por dentro estaban vacíos estaban secos aunque tenían el gran templo pero por dentro no había nada y también hoy en día es así hay personas hay cristianos hay evangelistas maestros pastores aún profetas y apóstoles que nos vestimos excelentemente bien por fuera pero por dentro no llevamos dentro hace congregaciones que están preparada para todos se ven bellísima tanto por dentro como por fuera tienen un excelente equipo de adoración tienen alfombra tienen la iglesia totalmente muy bella muy preciosa que se ve de lejos pero por dentro no está el espíritu santo llevan una religión una vida religiosa llevan una vida llena de pecado no pueden gozar el gozo de la salvación y no pueden disfrutar la vida plena con jesucristo porque no lo tienen por dentro lo han sacado de las congregaciones ya no está el espíritu santo y antes de mostrar nuestras hojas y nuestras ramas tenemos que llevar el fruto y esto es lo que nos dice el señor que antes de aparentar una cosa seamos aquello que tenemos que llevar porque también nos enseña el pasaje que no sabemos el día y la hora que viene cristo o el día y la hora que él va a reclamar de ti de mí frutos para él si te ha gustado este vídeo compártelo con un amigo con un hermano que te sea de bendición que el señor te bendiga y te habla tu hermano y amigo brian garcía